FM 2000, la radio que siempre está. Bueno, estoy en línea con Tommy, Tommy Rivera, que es integrante de La Ribera, que con su primo forman el dúo, y vamos a charlar un poquito con él, para ver, estamos cerca acá en Villa María, somos vecinos. Hola Tommy, buen día, Mateo te habla, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás Mateo? Bien, 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 estamos cerquita. Sí, estamos cerca, y bueno, seguramente, Tommy, hay una historia detrás de todo esto, ¿no? Contame un poquito, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza toda esta historia? La banda comienza como un trío, que hace poco, relativamente poco, somos un dúo, pero, bueno, la particularidad es que somos, éramos dos hermanos y un primo en la banda. Ah, mirá. Casualmente, mi hermano hace un tiempo que dejó la banda, pero por distintos proyectos que él tenía. Pero, bueno, la banda sigue firme, y bueno, entonces, nosotros, como que la banda tiene 11 años, pero en realidad nosotros, medio que arrancamos jugando con la música desde muy chiquitos. Mirá. Hubimos otras bandas que no perduraron el tiempo, y bueno, ya un poco más maduro nos agarró de decir, bueno, vamos a hacer algo en serio, y bueno, surgió esto, que casualmente lleva el nombre de La Ribera, porque, bueno, es nuestro apellido. Claro, 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 claro. Es como el apellido que nos une, entonces, bueno, también había algo de La Ribera, del río de acá, que Villa María y Villa Nueva, como de dos ciudades, que nos une por el río, puentes también. Claro, claro. En cinco minutos están de una ciudad y de la otra. Claro. Entonces, bueno, un poco, también un poco jugó un poco en eso, surgió la idea de La Ribera. Bueno, han estado ustedes participando en algunos Cosquín Rock, ¿no? Sí, en Cosquín Rock, si no me equivoco, unas tres ediciones. Mirá qué bueno. Sí, sí. ¿Y qué se experimenta en un Cosquín Rock? Porque es desgroso eso, ¿no? Mirá, yo digo la verdad, hay como dos caras. Una que está buenísimo, una que es heredosa, y otra que por ahí también, para las bandas que no vamos como números estelares, por así decirlo, por ahí pasas medio desapercibido, ¿viste? Entonces, a veces es una lotería dentro de toda la cantidad de bandas que hay, y justo tener un buen horario, tener un buen marco de gente. Por ahí ser telonero de algún grupo medio fuerte, entonces la gente... Sí, sí. Hemos tenido distintas experiencias. Hemos tenido muy buenas, y otras que decir, el año pasado todo mejor. Claro, claro. Pero yo creo que lo que está bueno es que está toda la prensa presente. Claro, la chapa, la chapa, la vidriera. No vive del país. Claro. Son momentos que siempre te abren otras puertas. Es una vidriera muy linda. Sí, es una vidriera. Una vidriera muy linda que a veces en el momento decís, che, y tú acá, no sé, tú bueno, pero no sé. Pero sí, siempre te vio alguien que no te esperabas. Claro, claro. Tommy Rivera, o sea, ustedes van para la parte de electro, también hay algo de pop, o sea, van matizando. Ahí estaba escuchando algunos temas y viendo... Sí, nosotros como que la música que nos marcó mucho es la música de los 80, Michael Jackson, cosas así, como la música más no marcada. Entonces, por ahí es como hacer un poco eso, más argentino, si quiere. Y, no sé, claro, los distintos estilos, pero bueno, más o menos esa es la búsqueda de Prince, de Michael Jackson. Claro. Los que nos gustan y, además de hoy, Bruno Mars, que yo, por el día 7, uno, son las referencias. Claro, las referencias. Vamos a escuchar Fantasía, un poquito de música para que nos vayamos conociendo y la gente los vaya conociendo también. Dale. Desprende el dolor y abrochate el cinturón. 3, 2, 1, 0, todos despeguemos. Ay, función. Nena, sabes bien lo que siento. Cuando te veo en el asiento. La sensación de escucharse, ¿no? Porque siempre decimos lo mismo. ¿Hay algún tema que a ustedes les haya sido el caballito de batalla, que haya sido el tema que más...? Hay uno que se llama Flash, que, bueno, ese particularmente estuvo en dos publicidades muy importantes. Ajá. Una fue una publicidad de New Age. Ajá. Y otra fue una publicidad de Toyota para Estados Unidos, para el territorio latino de Estados Unidos. Mira qué bueno. A ver, dame un poquito de Flash. Dame un poquito de Flash, a ver. Sé que escondes algo bajo pie, no es que tenga lentes para ver, mis rayos X no me ayudan más. Por ahí, los temas que se hacen después, cortes comerciales, son más pegadizos, son los que quedan, ¿no? Dando vueltas. Sí, sí. Claro. Sí, sí, de alguna forma siempre... Aparte, viste, por ahí uno, no sé, uno viene muy abajo y por ahí dice, uh, este tema es re pegadizo. Sería bueno que suene una publicidad. Pero eso nunca se espera que realmente termine pasando, viste, y bueno, es muy gratificante cuando después suceden estas cosas que no te esperás. Y la pregunta del millón, ¿se cobra algo por eso? Se cobra, se cobra. Siempre alguien se lleva una comisión por contratarte y todo. Está bien. Es medio difícil, pero sí, sí, sí. Algo siempre... Sí, porque eso después se usa, a veces, un año entero y... Sí, sí. Se cobra así, es como que depende el tiempo que se vaya a usar, el lugar donde vaya a sonar. Claro. Están como ya todos pautados los precios, digamos. Claro, claro. Entonces, bueno, sí, sí. Es importante siempre tener la música de uno registrado y todo para hacer esas cosas. Claro, y lo más lindo de todo esto, Tommy, que la gente por ahí empieza a escuchar la publicidad y empieza a escuchar el tema. Y cuando ustedes van a un escenario... Sí, sí, por ahí no te conocen y por ahí conocen la canción. Claro, claro. Y bueno, para ir terminando, hablemos del presente. ¿Cómo ven? Porque me decís que está... Me dijiste fuera de micrófono. Estamos grabando, estamos preparando nuevos temas. Contame. Sí, sí, bueno, ahí tenemos ganas de ir sacando canciones, no sé, a lo largo del año y finalmente a fin de año, tal vez terminar con un disco, completar un disco. Pero mientras ir sacando, por así decirlo, cortes de difusión, un tema por mes, una cosa así. Bueno, y eso está encaminado, tenemos ya muchas canciones. Y ahí hay un poco de todo, van a encontrar temas. También estamos como en un momento de querer probar otros sonidos más actuales. Siempre hemos hecho como esa búsqueda media ochentosa, por así decirlo. Y bueno, yo creo que lo que van a escuchar próximamente va a ser algo un poco más actual. Siempre lo hemos como dejado de lado y ahora en los temas que vienen van a haber eso. Claro. Posiblemente en dos o tres semanas esté saliendo el primer tema. Y bueno, ya para el otro mes capaz que haya otro y así. Bien, bien, bien. Bueno, la verdad que siempre es un gusto escucharlos. Uno siempre dice, la idea es de que esto sirva también para que la gente los conozca un poco más. Así que te agradezco un montón, Tommy, que nos hayas atendido. Dale, gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, ya después pasarle a Vanina algunos temas nuevos cuando los tengan. Claro, obvio, obvio. Así los vamos promocionando un poco, sin interés de nada más que darles una mano. Yo creo que entre todos podemos sumar. Nunca hemos tocado a Hernando, pero bueno. ¿Y por qué no? Seguramente no. ¿Y por qué no? En algún momento se pueda. Acá hay posibilidad de tocar, sí señor. Hay un boliche muy importante. Hay algunos lugares lindos donde pueden estar. Así que vayamos abriendo puertas. Obvio, obvio. Bueno, gracias Tommy Rivera. Muchas gracias. Cerramos con un tema. ¿Qué me buscaste? ¿Liebre? Liebre. Yo corro la liebre, no sé vos. Liebre. Con este tema cerramos, Tommy. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Miriam Felge, orgullosa de mi barrio. Los playones para mí es muy importante para todos, porque fomenta mucho actividades tanto culturales, deportivas, que los niños se prestan para esto, disfrutan, aprenden y es un ejercicio sano. Entre todos, hacemos 100 polideportivos sociales, nuevos espacios de integración para que nuestros jóvenes puedan hacer deportes, talleres y reciban toda la contención que necesitan. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. FM 2000, la radio que siempre está.